¡Eh, adictos, Antonio! ¡Oiga! ¡Seguimos en el Día de la Enchoqueñida! ¿Qué versión es el trópico, Dante? No sé cuál versión es, pero sé que estamos en el barrio El Salvador, comuna 9, número 9, mi querido Chispas y mis queridos Chispoyentes. ¡Ah, adictos, Antonio! ¡Ya aclaro a los Chispoyentes! Oiga, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Usted qué es el... ¿Usted qué es el... cómo le dicen? El presentador, ¿usted qué es el del protocolo? ¿Qué vamos a tener hoy en esta riesta tan hermosa? Bueno, mi querido Chispas, hoy vamos a tener nada más ni nada menos que muestras gastronómicas, dulces típicos, vamos a tener trova, vamos a tener humor, música en vivo, danzas, todo lo relacionado con nuestro folclor antioqueño que nos hacen sentir muy orgullosas todos nosotros los paisas, papá. ¡Excelente, oiga! Bienvenidos todos a mi cursa y en la fiesta del antioqueño, donde se encuentren, así no sea aquí en El Salvador, en cualquier parte del planeta, hombre. ¿Vamos a entender la trova otra vez, o qué? Bueno, vamos a darle, pues, vamos a darle. ¡Oy sí, oy sí! ¡En el barrio El Salvador! ¡Con Dandí, mi buen amigo! ¡La fiesta del antioqueño! ¡Y yo con mi chispas hijo! ¡Qué ave marias! ¡Uy madre, es que! ¡Es muy difícil, eso es un nombre! ¡Vamos a ver! ¡Esto dijo el armadillo! ¡Cuando lo iban a matar! ¡De ese prinsachispo oyente! ¡Que no lo vaya a correr la tarde! ¡Oiga, bienvenido, pues, a esta fiesta, a esta hermosura, a este barrio! ¡Chispa afuera! Lo mejor es país de santioqueño, de pura cepa. ¡Muy familiar! ¡Ahorita les va a recordar las redes sociales para quien nos sigan! ¡Un gran amigo! ¡Lomador, culpado, humorista de todo siempre! ¡Gracias a Dios, soy yo, que estoy acompañando! ¡El Chispas! ¡Muy gran aplauso! ¡Ole Chispas, bienvenido! ¡Y se fueron para arriba! ¡Oiga, se van a los perros de la derecha y los de la izquierda y para arriba! ¡Pegaron! ¡Palse los de la fiesta a pedir permiso! ¡Y llegaron a... ¡Y salió San Pedro! ¡Oiga, es que van a ser aquí, hombre! ¡Tanta ferramenta junta! ¡Los Roboailer, los Pincher, los Doberman, los Bulldozer! ¡Mejor dicho, toda la marca de perros que hay! ¡Cierto que sí! ¡No, San Pedro, hombre! ¡A ver si usted nos deja hacer una fiestecita acá en el cielo! ¡Que nosotros no se lo ensuciamos! ¡Le dice, voy a hablar con el mandamayor! ¿Quién es el que manda en el cielo? ¿Quién? ¡Dios! ¡Pero Dios ya sabía! ¡Porque Dios lo sabe todo! ¡Cierto que sí! ¡Ah, desde ahí amaldonado! ¡Déjenles hacer la fiesta! ¡Cierto que sí! ¿Ustedes saben, Dante, ¿saben por qué los perros de la tierra todos se huele la nalga? ¡El gopo! ¿Cómo me le dicen a eso? ¿Cómo me le dicen? ¿Y eso por qué? Porque todos me cojan acá. ¡Cogen acá los niños! ¿Dónde están los niños? ¡Los niños, los niños! ¡Tóquenla acá! ¡Tóquenla acá! ¡Tóquenla acá! ¡La chispa! ¡La tenemos todos! ¡Venga, y ya, y ya! ¡La chispa que tienen todos! ¡Y sin importar a quién! ¡La llevamos en el alma! ¡Y hay que usarla para el bien! ¡¿Sí o no?! ¡No! ¡La chispa que puso Dios! ¡Y la puso con amor! ¡Se encuentra en este barrio! ¡Totón y pico en Salvador! ¡Se sabe que es el Salvador, hombre! ¡Sí o no! ¡Ay, ya lo ven! Hoy venimos a enseñar a hablar de las costumbres países.